En este video les mostraré como instalar xv6 Primero tenemos que instalar kemu Que es un emulador de código abierto Después de eso tenemos que instalar gip Pero aquí ya está instalado Entonces saltaremos ese paso Pero si hace igual, sudo apt-get install gip y ya Bueno, ahora descargaremos el sistema operativo xv6 Que se encuentra en un repositorio público Para ello introducimos este comando Y esperamos a que cargue Una vez descargado aparecerá en nuestra carpeta personal Una carpeta con el código dxv6 Ahora simplemente toca emularlo Entonces adentramos a la carpeta Y una vez dentro escribimos mei Con este comando compilaremos el código clonado anteriormente Una vez terminada la compilación Ejecutaremos el comando mei kemu Y ya se abrirá una nueva pantalla Lo que significa que tenemos xv6 emulado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!